Música Señores, cuando se tienen funciones públicas, la gente tiene que pensar muy bien lo que va a decir. Tiene que expresarse con sumo cuidado. Usted no puede salir con esa bruto. Salir con esa bruto. Voy a hablar de ese tema un poquito más adelante, porque tengo aquí a un antileonelista, que desde que el leonel habla, él le entra. Adelante, Héctor Muñoz. Buenos días, güey. Yo no le voy a contestar nada de lo que dijo ese ladrón, bandido. Eso es todo lo que voy a decir de él. Y para decirle a él que aconseje sus senadores y diputados que a nosotros los combatientes constitucionalistas nos están haciendo críticos porque hemos sido retos de una presión, pero para pedirle a esos bandidos, por eso son bandidos, no vale la pena ni mencionar su nombre. Que ellos deben de cuestionar la pensión que tiene Lizardo de un millón de pesos mensuales, la que tiene Lidio Catella y el comité político entero de toda su militancia, de ambos partidos, tanto del partido de ladrones dominicanos como los de la basura esa. Pero yo ni siquiera me voy a referir a él. Si él se respetara, él debiera devolverle y pedirle a los 40 ladrones del comité político que le devuelvan todo el dinero que le robaron al país. Eso es lo único que le voy a contestar. William, le vuelvo a repetir al vocero de la Cámara del Senado que de ambas fuerzas del PLD y de las fuerzas del pueblo, que nosotros, si ellos no se retratan, vamos a su... y ellos van a ver lo que es un peine en cabello malo. ¿Por qué ellos deberían de respetar los hombres y mujeres que participamos en esa gesta heroica? ¿Entiendes? Que está bueno ya para que ellos no estén usando a nosotros los hombres y mujeres. William, hay 300 excombatientes constitucionalistas que no tienen seguro médico, no han sido dotados de una pensión. Y quiero que entiendan que nosotros somos tan héroes como los padres de la patria, Gregorio Luperón y todos los que han emolado su vida y han enaltecido nuestra bandera tricolor frente a una invasión extranjera. Para recordarle la memoria a esos bandidos que nosotros enfrentamos 42.000 infantes de marina de Estados Unidos que estaban compuestos por la 62 aéreo transportada, la 65 de fantería y la 82 aéreo transportada. Y también decirle que para realizar la invasión a nosotros nos invadieron. Reflecarle la memoria a esos bandidos. Brasil, Honduras, Salvador, Paraguay y Nicaragua. Nosotros peleamos contra la policía nacional, el ejército, marina de guerra y fuerza aérea y todos los enemigos evirros que no querían que se volviera la vuelta a la constitución. William, le voy a hablar de eso todos los días porque a nosotros se nos tiene que respetar 57 años después de esas heterógenas, esos bandidos del Senado, de los bloques de diputados, de los partidos de ladrones dominicanos, el PLD y de la basura que siguen al otro. Esos bandidos que se enriquecieron con la lucha que nosotros tuvimos en el 65. Defendiendo la vuelta a la constitución de nuestro país. Voy a hablar de eso todo, William. William, usted debe de mencionar eso para sentar un precedente en República Dominicana. ¿Usted entiende? Voy a hablar de eso. Yo quisiera encontrarme con esos bandidos de frente para que usted vea lo que es un hombre que no le tiene miedo, mire, ni supuestamente, como dicen, Aldi. No voy a mencionar la otra cosa. William, pedirle a esa gente que se retrate porque ya yo me he puesto en contacto con todos los excombatientes, aunque yo me esté arrastrando como una culebra. El día que yo vaya a República Dominicana, esos bandidos se van a ver de frente conmigo. Y si ellos quieren, yo los reto a todos esos bandidos que se pongan los 8, 10 voceros que ellos tienen o los disputados tanto de la basura del PLD y de la fuerza del pueblo. Yo los reto que ellos vamos a un campo de honor para tener un duelo y yo a ellos 6 con ellos yo me enfrento yo solo. Bueno. Hay que aceptar un presidente. No, William. Estoy indignado con esa situación que a nosotros no son novenos de escoger como punta de lanza para ellos hablar de que el presidente lo mencionaba. Gracias a Dios que 57 años después el presidente de la República Luis Abinabel Corona se acordó y no ha dotado de una pensión pírrica. ¿Usted entiende? Bueno, pues mucha bandería política. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Tenemos muchas cosas aquí ahora. No se mueva porque vengo de inmediato con el recule. Otro. Otro que puso la reversa y le dio para atrás. A lo que dijo. Ya regresamos.